Hola, followers. En esta ocasión les traigo un archivo en donde al fin se aclara la historia del famoso asesino del Zodíaco, el hombre que marcó una de las páginas de la crónica negra estadounidense. Este caso es uno de los mayores misterios criminales de la historia de Estados Unidos, ya que durante décadas no se pudo atrapar al culpable de una serie de asesinos ocurridos en los años 60 y 70. Este hombre se hizo llamar el asesino del Zodíaco y hoy te cuento su historia. Todo comenzó el 20 de diciembre de 1968 en la ciudad de Venicia, California, donde los adolescentes Betty Jensen y David Faraday se encontraban celebrando su primera cita. Mientras conducían al concierto al que tenían pensado ir, se estacionaron en un cruce donde a los pocos minutos se les emparejó un hombre desconocido. Momentos después, este hombre le disparó a David en la cabeza y a Betty paró cinco veces por la espalda, muriendo los dos al instante. Cuando la policía llegó a la escena del crimen, no pudieron encontrar pistas sólidas ni huellas del asesino y el caso quedó abierto. El asesino apareció el 4 de julio de 1969, cuando la pareja de Michael Magoo y Darlene Fearing fueron atacados con un arma de fuego en el aparcamiento del campo de golf Blue Rock Springs, en Vallejo, California, lugar que se encontraba a unos 6 kilómetros del anterior crimen. Darlene fue declarada muerta en el hospital mientras que Michael logró sobrevivir. A pesar de haber recibido varios discos en el rostro, en el cuello y el pecho, lo más curioso es que el propio asesino fue quien alertó a la policía. Incluso confesó que él había matado a esa pareja y que también era el asesino de Jensen y Faraday. Michael logró hacer un retrato hablado, pero a falta de huellas y pistas, el caso no pudo resolverse. No fue hasta el 1 de agosto de 1969 que el asesino volvería a aparecer, pero esta vez de una manera diferente. Envió tres cartas a diferentes periódicos en las cuales reconocía los tres asesinos e incluía un criptograma de 408 caracteres. Además fue muy claro, o las cartas se publicaban en primera plana, o ese mismo fin de semana mató a 12 personas escogidas al azar. La única pista que tenía la policía era que todas las cartas estaban firmadas por una misma persona, el asesino del Zodíaco. No fue hasta una semana después que dos profesores consiguieron descifrar el complejo criptograma, el cual contenía un mensaje mal escrito en donde el asesino se jactaba de la diversión que obtenía mató. También decía que estaba recolectando esclavos para el más allá y que no revelaría su identidad porque ralentizaría o detendría su colección de esclavos. Como lo prometió, el Zodíaco volvió a atacar. El 27 de septiembre de 1969, esta vez a Brian Hapnell y Cecilia Shepard, una pareja que descansaba en las costas de Napa, California. Los apuñó y luego huyó hasta un lugar seguro para llamar a la policía y denunciar el crimen. Pero antes de huir, pintó en la puerta del auto de Brian un extraño símbolo y al lado escribió, Vallejo, guión 122068, guión 7469, guión septiembre 2769, 630, by night. Pero Brian sí logró sobrevivir y contar su historia a la prensa. Cuando la policía llegó a la escena del crimen, lograron sacar huellas frescas del teléfono público donde llamó el asesino, pero no coincidieron con ninguna persona en la base de datos. Dos semanas más tarde, un taxista fue asesinado a tiros en San Francisco. Esta vez, el Zodíaco no dejó rastros en la escena, pero escribió una nueva carta a la prensa para adjudicarse el crimen. Como prueba, incluía un pedazo de la camiseta ensangrentada del taxista y además amenazaba con disparos en una escuela para niños pequeños. Para este punto, el Departamento de Policía de San Francisco había investigado y estimado por lo menos a 2.500 sospechosos durante el periodo de tiempo transcurrido desde que comenzaron los asesinos. La policía pudo deducir que al hombre que estaban buscando tenía entre 40 y 50 años. Era blanco, corpulento, de pelo castaño y muy inteligente. Luego del asesinato del taxista, el asesinato del Zodíaco siguió reivindicando asesinatos y burlándose de la policía durante años. Hasta que el 29 de enero de 1974, la policía recibió la que sería la última carta escrita por este asesino, en la cual no dice nada importante, excepto por el final de esta, ya que en esta ocasión no firmó como habitualmente lo solía hacer, sino que en esta ocasión concluyó la carta de esta manera. Mi igual a 37, SFPD igual a cero. Se suponía que con esto se refería al número de víctima que llevaba, aunque en realidad solo cinco de ellas fueron confirmadas. En los siguientes años, la policía tuvo en la mira al que fue el principal sospechoso, Arthur Lade Allen, un conocido delincuente sexual de la época que fue arrestado en varias ocasiones debido a su historial delictivo y varios incidentes que lo vinculan de cierta forma con los asesinos. Pero a finales de 2003, se descubrió que la escritura de Allen no se correspondía con la del Zodiaco. Además, sus huellas dactilares tampoco guardaban semejanza alguna con las encontradas en las diferentes cartas escritas por el asesino. Luego de este fracaso, la policía detuvo la investigación de la asesina del Zodiaco en el 2004 y no se reabrió hasta el año 2007. Pero el cambio más relevante de este caso ocurrió el 5 de octubre de 2021, cuando un grupo compuesto por varios investigadores y reporteros llamado Case Breakers afirmó que después de 54 años de incertidumbre, habían descubierto la identidad del hombre que estuvo relacionado con los crímenes que estremecieron a Estados Unidos desde finales de los años 60 y parte de los años 70. Su nombre sería Gary Francis Post, quien había fallecido en 2018. Según la evidencia forense que mostró del grupo de investigadores, identificaron a Post a través de una serie de fotografías descubiertas en un cuarto oscuro que tenía en su casa, las cuales datan de 1963. En una de las fotografías de Gary Post, tenía una cicatriz en la frente que coincide con el retrato del famoso asesino dibujado por la policía en 1969. Un recorte de noticias obtenido por el grupo indica que creen que la cicatriz fue el resultado de un accidente automovilístico en 1959, en el que murió un piloto militar y Post resultó herido. Otras evidencias claras también fueron las cartas desclasificadas de las escuelas del Zodíaco que revelaron que Post era el asesino, ya que sus huellas coincidían. También dijeron que posiblemente el cabello castaño encontrado en la mano de una de las víctimas coincidía con el de Post. En el pasado año 2023, el FBI confiscó toda la investigación del grupo Case Breakers y optó por no revisarla. Ante esta negativa de analizar su investigación, el grupo acusó a la Organización Gubernamental de Negligencia y Encubrimiento. Finalmente, debido a la presión surgida, el FBI decidió tomar la investigación y las pruebas de Case Breakers e incluirla en la suya. Fue así como compararon una muestra de ADN de Gary con los restos de cabello encontrados en la mano de Cherry Goe Bates, considerada la primera víctima del Zodíaco, encontrando así una conexión sólida entre Gary y al menos cinco de las víctimas. Y bien, ¿qué te ha parecido todo esto? ¿Te quedas conforme con estas pruebas que relacionan a Gary con el asesino del Zodíaco original? ¿O crees que es una salida de la autoridad para hacer parecer resuelto este caso que por décadas ha sido una leyenda sin solución? Sabes que siempre nos gusta leerte y no te vayas sin ese pulgar arriba y suscribirte a la familia Followers si aún no lo has hecho. Gracias Followers una vez más por vernos hasta aquí.